Para mí como ministro es muy bonito estar aquí, precisamente en Villavicencio, donde se le abre la puerta a ese medio país, y encontrar, y hay aprovecho para visitar al alcalde, un alcalde que entiende perfectamente que es que si algo ha sufrido, pero que además algo es la oportunidad de la recuperación de la cultura. 2020 y 2021 es el periodo más difícil que hemos tenido que enfrentar en el sector de la cultura, porque nos ha obligado a enfrentarnos a una situación inesperada por un lado, pero por otro lado nos ha obligado a enfrentarnos a muchas debilidades que tal vez no queríamos reconocer, porque es que la cultura no es algo que hace un ministro o un alcalde, es algo que hacemos todos, todos hacemos la cultura, es una responsabilidad compartida. Lo cierto es que nuestra diversidad natural y nuestra diversidad cultural son los activos más importantes para este país en el siglo XXI. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.